Pendientes de que el IBEX 35 no pierda a estas horas los 9.700 puntos y pendientes de que Telefónica respete los 7,5 euros y de que BVA respete los 7 euros. Están los valores directores del mercado en soportes y en el caso de Telefónica están mostrando también debilidad como en las anteriores jornadas, aunque es verdad que ahora mismo recupera algo más y está el IBEX 35 intentando como les decimos no perder los 9.700 puntos porque hoy miércoles rebotan las bolsas europeas, suben a estas horas en torno a un 0,6% pero es verdad que se ve un rebote con poca fuerza, en el caso del IBEX 35 ha llegado a subir un 1% pero también ha llegado a subir solo un 0,4% y un rebote como les decimos con poca convicción. Los futuros de Estados Unidos están subiendo ahora medio punto porcentual, eso siempre ayuda a las bolsas europeas pero vamos a ver sobre todo si el IBEX 35 aguanta con las ganancias al son de las subidas en Inditex que hoy reacciona en bolsa y también de Telefónica que reacciona poco a poco y a estas horas como les decimos sube en torno a un 0,7%. Dentro del IBEX 35 destaca sobre todo Siemens Gamesa con revalorizaciones del 5% en estos momentos. Mañana la compañía celebra el esperadísimo encuentro con inversores y analistas muy importante fue un encuentro que canceló en noviembre en ese contexto de profit warning que hizo el año pasado Gamesa y de debilidad en el mercado indio. Vamos a ver qué es lo que tiene que contar la compañía, a ver si mantiene los objetivos para los próximos años y a ver qué hace mañana en bolsa después de este fuerte rebote que estamos viendo en esta jornada de miércoles. Fuera del mercado español hablamos de Credit Suisse que sube en torno a un 2% tras anunciar unas pérdidas en el cuarto trimestre de algo más de 1.000 millones de dólares. Aún así los resultados han estado por encima de lo previsto. El consenso de Reuters esperaba unas pérdidas de en torno a 1.100 millones de dólares. En cuanto a los datos macroeconómicos hoy importante inflación en Estados Unidos. A la espera de conocer esa referencia el PIB de 2017 en la zona euro ha subido un 2,5% que es su nivel más alto en una década. Por lo demás pendientes como les decimos de que se mantengan las alzas en los futuros estadounidenses. De momento ya les hemos comentado suben medio punto porcentual.